¡Suscríbete al canal! 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 Game in over Entonces te has perdido Bueno, llegaste a la ronda 4-7 Me pasé muy bien Pac-Man Del año 90 80, bueno 80, perdón Empezó en el 93, empezó en el 80 hasta el 93 De sacar otros Pama, bueno de Namco Creador de muchos juegos Ya conocen Namco Creo que hace Soul Age, creo, Soul Blade Bueno, Namco, bueno, no me acuerdo ya Pinky, Blinky, Inky, Shadow, Speedy Bashful, Pocky Ahí está, lo no me lo fantasma, ahí está Bueno, me despido El like favorito, yo pasé un Halloween muy bien, muy entretenido Recibí la visita de una persona muy especial Acá Y bueno, la pasé muy bien, hasta me compraron una hamburguesa A mí que no me regalan nada, me han regalado Por primera vez me han regalado algo, papitas y una hamburguesa Para comer, y mi rica soda Delante, Arctic Circle, esto me reglaron Hace media hora Así que, likes, favoritos, comenten Si quieren más juegos de Nintendo Si no pasa Super Nintendo, no hay problema Y espero que No sé, te hagas entretenido ¿Cómo ha pasado el Halloween, muchachón? Has pedido caramelos No has tenido plata por medio disfraz Que has improvisado En Perú, la gente que no tenía plata Se ponía máscaras de plástico Aunque no lo creas No sé cómo será en México En Argentina En Chile, puta Bueno, el que tenía plata Se compraba su máquina Su máscara de hombre lobo Iba como cojudo Bueno, el que no tenía plata Se ponía Sus elásticos Se agarraba pintura Y decía Ah, soy el guasón Así, no me creas Bueno, me despido Un videojuego que sea tía Espero que la hayan pasado bien Pac-Man del año 80 Un super juegazo La pasada de la puta madre Jugándolo Y bueno Y aunque no lo crean Los videojuegos Como sean grandes Y tengan un trabajo de mierda No digo que mi trabajo sea una mierda Pero cuando tengo un trabajo Estresante o algo Jueguen Se van a divertir mucho Bueno, me despido No se olviden darle like A la página del Facebook El link en la descripción Y también desgrárate La aplicación del Facebook Para que mi video Sagan el tumor en el Facebook Eso la verdad Ayuda muchísimo Si tú te bajas La aplicación del Facebook Me ayudas Uff, muchísimo Tus amigos me conocen Y después tus amigos Se bajan la aplicación Y después tus amigos Me conocen Después los amigos Tus amigos Tus amigos Me conocen Y después yo me robo La mía No, mentira Así que me despido Y bueno Ahora si le pongo Pausa a esto Y nos vemos Hasta la próxima Gamer Chao